Bueno, pues en lo que carga un poco no tenemos chat, yo que sé. Un poco aputada, porque tengo Twitch descargado desde aquí. Sí, bueno, vale, puedo mirar el chat desde el móvil hasta que pueda solucionar el problema. Gracias. 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 ¿Qué pasa aquí? Vale. Gracias. 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 ¡Tú! 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 Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. No tiene ningún sentido Tío, pues lo que voy a hacer entonces es esto Vale, arreglado Vale, arreglado Vale, arreglado Que encima sí pillo metal y pillo piel Y huesos y mierdas varias Vale, arreglado Vale, aquí está el camino Vale, vale, arreglado Vale, arreglado Técnicamente ya está muerto Vale, arreglado 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 ¡Suscríbete! Día de recolección ¿Me da mi? Día de recolección Vale Ahem, ahem Sí, sale bastante más rentable hacer esto, pues... ¡Suscríbete! 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 Ok Ok